Estamos en un nuevo local aquí en Colombia número 10 ya saben que aquí pues prácticamente en esta plaza se encuentran pues muchos proveedores muy muy buenos miren a grabar es un distribuidor de joyería de acero inoxidable bueno hay este acero inoxidable hay oro laminado y rodio que nos comentaban no se cansan a ver los números pero nada más van a ser estos dos ahorita no tienen este página de este de facebook pero ellos se encuentran en Argentina entre Argentina y Brasil Argentina es la que está allá pero ellos están más cerca de Brasil que está pues las faldas digamos de la iglesia de Santo Domingo nos queda Metropos Estación Argentina o este Zócalo digamos también nos queda también cerca ellos tienen un horario de 9 y media de la mañana 5 y media de la tarde de lunes a sábado este vamos a entrar y la verdad es que tiene piezas también este estamos viendo piezas bonitas y también también tienen muchas ofertas de 10 pesos nos comenta que en la compra digamos de los artículos te dan el 30% de descuento pero por ejemplo en las que son este ofertas ya no que son las de 10 pesitos ay sí ya se veis sí ya es mucho porque vimos por ejemplo esto que se podría decir jueguitos ¿no? de collarcito y todos son 10 pesitos y están bonitos también chavaditos cosas así pero en la demás sí este van a tener el 30% de descuento tienen varias cositas la verdad padres y pues vamos a ver y vamos a pasar ¿qué nos vemos en la próxima? ¿hacen envíos? sí hacemos envíos a toda la república mexicana el costo del envío está en 350 normal tarda de 2 a 5 días y express es de 450 tarda de 2 a 3 días aproximadamente ¿Y cuántos kilos te vas a dar? De 2 a 5 kilos. ¿De los de 350, verdad? Sí, de 350. Bueno, que esto es bisutería, pues igual te vas a llevar. Sí, te vas a llevar, no, es muy poquito. Mire, aquí todo tiene precio. Empezamos con algunas ofertas que son estas que les comentaba que son ya 10 pesos y pues se me hacen. Ya tiene brillitos, la verdad se ve bonita. Bueno, siento que sí le sacaría un buen margen a esto. Y la verdad es que no son modelos feos. Por ejemplo, está en oro y plata y tiene un candadito también con brillitos. Este corazón también se ve muy padre. Ya les digo que no porque estén en oferta de Dios, pues quiere decir que estén feos. Incluso, miren, hay una cruz y ya trae como sus broquelitos. Miren. Édanse padre porque te cae como en tres, qué sé por el espacio, ¿no? O bueno, tres niveles ahí. Tres tejidos. Sí. Miren, esa también está muy bonita. Miren, igual como dice Ceci. Si no son tres tejidos, sí, este, miren, está el candadito, acá están unas lunas, hasta acá está otro tipo de trenzadito. O sea, es muy bonita, la verdad. Y creo que es como tú la quieras ponerte, a lo mejor te la puedes poner larga o no. Ah, no, esta ya viene como en tres, este, tres pasitos. Todas vienen, de hecho, bueno, esta viene en dos. Esta en tres también, miren, si se dan cuenta es como una gargantilla. Y ya de ahí va, pues, poniendo... Esa también se ve muy bonita, la mano de Fátima. Esa también se ve muy lindo. Igual son tres cadenitas, hay corazón. Corazón con brillantitos, este también, díselo. Diez pesos, chicas. Ahora sí que aprovechen en este. También estas que son igual para las pequeñas en diez pesitos. Pero trae dos prendedores, trae una pulserita y trae este... El collarcito. Estos son ideales para las pequeñas del hogar. Miren. Ya saben que ellas se quieren poner hasta el... Este, ¿cómo se llaman? Dicen, parece en bocajera. Miren, se ve muy bonita. La piedrita, a pesar de si es plástica, pero es como... ¿Cómo se puede decir? Como muy nacarada. Este es tipo acrílico y está muy padriurísimo. Miren este. Está muy bonito también. Y tiene un costo de diez pesos y lo hay en varios tonos. Ese de paleta. A ver. Ah, sí, el de paleta se ve muy, muy lindo. Perdón, chicas. Es un cano de grabar. Ya luego no sabe colgarlo. Miren. Para que vean estos modelos tan bonitos. Es una paletita. Igual sus perlitas vienen así cromaditas. Incluso la esta... Las florecitas vienen así nacaraditas. Y miren. Estuvo bonito. Y diez pesitos creo que está muy bien. Lo das al doble o ya si tu... Así que si tu clientela te lo permite para más caro. No hay problema. Este también tiene un costo de diez pesos. Pero se ve... La verdad hay varios colores y se ve hermoso. Miren. El otro de allá. Este lo que he visto aquí. Está precioso. Y la verdad es que... Aparte también aquí muy amable también las personalitas que están. Miren, este también está muy padre. O sea, que voy a juntar unos tres. Porque si no le van a... Miren, este está muy bonito. Son unas mariposas. Esas estrellas vienen en dorado. Pero también se llaman muy lindas. Trae aretes y dirigen. Miren estas. Está muy bonita. Y miren. Todos estos también tienen un costo de diez pesos cada uno. Y pues hay en dorado, hay en plata. Está algunos diseños ahí en plata y en dorado. Esa guitarrita está padre. Sí, es lo que te iba a enseñar. Esta guitarra se ve muy bonita. Ya igual si tienes una cadita te la pones. Hay a quien le gusta mucho la música. La ve de... Berenice. Benita, yo me llamo... Mi apellido Benita. Bueno, aquí me haría seis letras. Igual, diez pesos. ¿Esas también tienen un costo de diez? No, esas están en treinta. Y me comentan que les van a hacer el cuarenta por ciento de descuento de los precios marcados. Ok, si nos mencionan también, ¿no? Ajá. Exacto. Ah, yo luego le voy poniendo las reglas. Es igual están en treinta. Mira. De estos tres. ¿Qué material es? Es acero inoxidable. Es cero. Ah, por ejemplo, tiene tres pavios. Acero inoxidable. Dice que tienen un costo de treinta pesos. Pero igual si nos mencionan, nos van a dar el cuarenta por ciento. Entonces, ¿cuánto quedaría? Espérenme, chicas. Si sé sacar ahorita la cuenta, ahorita se las, este, digo. Treinta por. No vas a ver. ¿Cuánto nos saldrá? La verdad recibí ayuda, chicas. Pero no quedaría. Porque no sumó. Nos quedaría, quedaría perdón en dieciocho pesos. Con el cuarenta por ciento. Pero igual, como en otros lugares que, como les he dicho, no dan luz verde. Pues así también menciónenos para que puedan obtener algunos, este, descuentitos. Miren. Esa trae los latidos del corazón, se podría decir. Está muy bonito. Y aparte es como una jugu. ¿Es como le llaman a esta? Ajá. Son como arracaditas, ¿no? Ajá. Y aquí también van a encontrar diferentes modelos. Del precio marcado, por ejemplo. Estos sí son de a diez. Estas tres hileras. Y acá, el precio marcado, por ejemplo. Este está en setenta. Es como una hoja. Sesenta y cinco. Miren, que se ve muy bonito. Y ahí en corazón, en este, en cuadro. Miren. Ahí está la cara de Mickey. Ese está en ciento veinte. Pero se ve diferente. ¿Qué material? El de acá arriba, ¿qué material es? Hacer inoxidable. También. Hacer inoxidable. Y pues vienen muchas, este, cadenitas. Recuerden que sí, si cuidamos nuestras cosas de acero, este, sí nos duran. Sí. O sea, sí, pero siempre y cuando hay que cuidarlas. De hecho, fíjense que, este, apenas ya ven que les grabamos en moneda algo de acero. Y, bueno, a mí me dio unos aretes de agras que no me los quito para bañar. Y, la verdad, están muy bien. Pero si eran de acero, ¿por qué le vendían plata? Ah, sí. Pues no sé. Están dorados. Están dorados. Ah, sí, exacto. Sí, sí, era acero. ¿Esto es cierto? ¿Pero se tiene? Treinta. Miren. Treinta menos el descuento. Dieciocho pesos. Están muy bien, ¿eh? Porque están bien ajustables y, aparte, traen mucha, este, mucha piedrita. O sea, hay muchas cosas que realmente valen la pena. Mira estas cosas. Están preciosas. Igual, treinta y cinco nos viene saliendo como a veinte pesos. Pero son realmente unas bien grandes. Como las de Karol G, dicen. Están muy grandes. Y miren. Estas. Ah, el que va en la orejita. Valen igual, treinta pesos. Pero, pues, este, ya viene. Para que nada más te lo pongas en un hoyito y baje hasta abajo. Miren esto. Hoy hay cosas padres realmente. Hay cosas incluso para parejas que no cualquiera, este, tiene. Por ejemplo, este. Miren. Es una mano. Pero creo que uno se queda en el corazón y el otro la mano así. Porque trae dos, este. Yo no quiero la mano. Yo quiero otra cosa. Yo quiero el corazón. Miren, se ve muy padre. Ah, me da más. Te amo. Y es un rompecabezas meramente. Este es, perdón, chicas. Es como un corazón y viene incrustado como una mariposa. Mariposa. Y que no se distingue por el. Por el plástico. Pero sí, aquí hay, este, algunos, este, bonitos. Los que son así como de parejita. ¿Cuántos son? Yo les hago 25. 25. 25 menos el después. 15 pesos. 15 pesos. Silvia, ya me voy a llevar dos o tres. Porque estoy enamorada. Ay, porque estoy enamorada. Ay, sí, ¿es por qué en serio? ¿A poco? A veces no se nota. Demuéstramelo. Es cierto. Como puse una vez en mi estado. Llévenselo. Pruébenlo unos días. Estas también van de 26. Miren, aquí son como unos lobitos y traen un corazón. Miren hasta luchadores. Pues sí, hay gente que le gustan las luchas. Ah, sí, las luchas. Y se ven bonitos. O sea, no soy fan de las luchas. Sí, no, no, tampoco ya. Se ven muy bonitos. Vale 35, más o menos como en 18 pesos. Deja la queda. Hay muchas cosas realmente diferentes, ¿eh? Que la raqueta, que este. Aquí hay como llaves. Ahí era ese hoyo, ese hoyo. Ese círculo se ve muy... ¿Cuál círculo? Este. Ahí se ve. Ah. ¿Qué es lo que, chicas? Sí, bonito. Ah, sí. Como que si traje una dimensión, pero no trae dimensión, chicas. Miren, hasta tan solo este. Ay, sí, una llave. Una llave. Y se ve padrísima. Perdón, chicas, nosotros aquí emocionadas porque así es la vida. Es que si ahí dijes que no encuentras para todo el mundo. Les voy a enseñar esta. Este vale 85 pesos, pero aprovechen porque ya con su 40% si lo mencionan. Miren esta choclana. No sé ni cómo abrirlo. Pero se ve que como que se va abriendo por capas, ¿no? Ajá. Nada más que hay que encontrar la forma. Es que se ve que se abre. Miren, este no lo podía abrir, chicas, perdón. Miren, este vale 85 pesos, pero se pueden poner fotografías o algo así. Miren, este está precioso. Y esa trae como unas alitas que se clavan aquí y que lo mismo puedes, este, para abrirlo. Que yo no hallaba la forma. Media hora. Media hora. Y mira, está muy bonito, ¿eh? Me gustó. Porque te digo que puedes poner varias fotitos. De tus muchos serás amados. Podría ser, o de la personita que ya no está. Ahí como por primero, segundo, tercero. ¿Quién tiene más pedazos de mi corazón? Miren, esa también está padrísima. Miren, trae una tarjeta. Ah, sí, es cierto. ¿Viste? Está muy bonita. Aprovechen, les digo que... Te digo que hay muchos modelos que no encuentras en muchos lugares. Si vienen las tarjetas, vienen como que varias. Miren, esta es una. No sé la verdad cuál es. ¿Tú sabes? Yo no sé de tarjeta. No, pues nada más sé que es la J, pero pues no más. Es que hay que ir de 10 de... Como que las, porque es el uno. Sí, 10 de corazones, miren. A ver. 10 de corazones y... Puede ser que tengas como tu carta favorita, ¿no? Y pues sí, ¿no? Te la compras. Y está muy padre, ¿no? Ajá. Porque luego por ser, hacer la ciudad, pues ya sabes. Si lo cuidas también, pues no se te va a decir. Ay, se va a ver padre. Y vale 40 pesitos, menos el descuento, imagínense. Ajá. Aprovechen, menciónenos, porque eso también nos ayuda bastante. Esto pues aquí para verte un poco más rudo, una medalla. Un poco más rudo. Este acá. Estos están bien bonitos. ¿Estos en cuánto los tienes, perdón? Estos están en 70. 70. Pero mire. Y este sí, meramente para una parejita. Y se ven bonitos. Trae un corazón que hace que los, este... Separador. Ajá. Bueno. Bueno. Que los, sí, que los son. Es que se sabe más de... Ay, mira ese corazón. Este creo que también se abre, no me creían. Vamos a sacar. Ahí sí, nada más es para un ser amado. Sí, lástima. Yo tenía varios. Y el tambor. No es cierta, marida, no es cierta. Y así va, sí mismo. Uy, lo bueno es que me amas. Sí, mira ahí, sí. Miren, está muy bonito porque trae el grabado a la Torre Eiffel. Puede ser la fotito de tu parejita. De tus hijos. De lo que tú quieras y lo traes contigo. Y trae, les digo que grabada a la Torre Eiffel. Está muy bonita. Ahí está. Vamos a preguntar bien el precio. Y pues este tiene un costo de 65 pesos, chicas. O sea, que hay muchos muy padres. Por ejemplo, tan solo el sobre. Ay. Que trae este. Bueno, aquí trae la tarjetita que dice te amo. Ah, es el que ya vimos. Síganlo, abrimos. Ah, ya. Parecido, ¿no? Ah, es parecido. ¿En cuánto dice? Ah, porque el otro es en corazón. Exacto. Este está en 98 menos el de 50. Miren. Es otro parecido al de corazón. Ajá, pero este es. Yo prefiero el de corazón, sinceramente. Yo también preferiría el de corazón. Pero qué bonito se ve. Vamos, vamos. Y ya. Ahí lo traes ahora sí que en él. Ajá. Pero me gustó más el de corazón. El de corazón, ¿verdad? Ajá. Ahora sí vamos con este. Miren, está en su tarjetita. Y están bien bonitos. Valen 105. ¿Este qué material es? Acer inoxidable. ¿También? Acer inoxidable. Igual, también se ve muy padre. Porque alguien se queda la tarjeta. Y alguien el sobre. Ah, yo no quiero la tarjeta. Yo quiero el sobre. Yo quiero el sobre. Porque mi corazón es muy valioso. Sí, la tarjeta no anda. Ay, mira, ahí está. Y no cualquiera puede abrir el sobre de mi corazón. ¡Ahora! Ándale, güey. Andamos. Miren, listo. 45, pero estos son este Capricornio, Géminis. Estos del horóscopo. Del horóscopo. Órale. Es que les digo que sí tiene varias cositas que no es. Uy. Como que no hay en otro ladito. Ajá. Mira, ahí estás bien rudas, dices tú. Es nada. Sartaje. No lo sé. Estas quiero yo pensar que se ven en la oscuridad, ¿no? Sí, esas están bien preciosas. Yo ando aquí tomando. Ya Silvia se sento. ¿Verdad que sí? Sí, ¿no? Para si no te encuentran. Ah, pero se ve que creo que también tiene imán. Sí. O sea, sí es de pareja. Es de pareja, pero también se ve que brilla en la oscuridad. Pues ahí te vas a encontrar. ¿Esta qué precio tiene? Es que está en 50. ¿Brilla en la oscuridad? Sí, brilla en la oscuridad. Es que aparte es de imán. Ajá, miren. Ah, sí, miren, ¿para qué no me vayas a perder? Para que veas que no te me vas a perder, ya ser amado. Yo, ven para acá, ¿no? Mira, ese es muy bonito. Ajá. Entre calabiertos. Que casi los hombres de estilo, más los que vienen en la modito. Uf. ¿Quién sabe por qué traen esto? Bueno, porque se ven más... Censúrenla, ¿no? Ah, mira. Una corona. Ah, sí, para una princesa. Ay, hasta de 15 años, chicas. Espérenme. Una de dos, que quieran nada más como para la princesa quinceañera. O dicen, ah, pues le damos a todos los invitados. Dije, ¿qué precio está este? Perdón, ¿eh, chicas? Es esta de 25. 25, chicas. Y luego un descuento. Genial. Esas también son de Iman. ¿Qué precio tienen, perdón? 40. ¿Y estas? Entre 50 menos este descuento. 50 también son de 40. También son de las Iman. Esas de 40, pero miren, son de astronauta. Un saludo para el esposo de esta, este, Arcelina. Ah, que le gustan mucho los astronautas. Sí, ya nos encargó que sí vemos. Un astronauta. Ay, señor, no, vamos a ver un astronauta. Sí, sí vemos. Un astronauta de verdad. Ah, no. Pero figurita de astronauta, sí. Y esas son así como de piedra volcánica, piedra lunar. Y valen 50, más su descuento. 40, por cierto, esto fue excelente. Miren, esas también. Y esas aparte también las pueden grabar. Es una esclavita. Esa está muy bonita, pero es que me gusta como los que se abren. Y se ve que este se abre. Más que traía a Frida. Un relicario, ¿no? Un relicario que le llaman. Creo que se abre de aquí. Quiero hacer mis cosas, pero... Pero no es así. No, ¿verdad? Ah, para no se abre. Pero es que tiene algo aquí. Yo creo que sí se abre de por aquí, ¿no? Así se aprieta. Ah, es como un reloj. Es un reloj y aparte trae para... Espejito. Trae como... No, es que se vea muy negro. ¿Qué? Es como tu conciencia aprende. Sí. Como ya soy güera mala. Sí. Está padre, ¿sera? Sí. Pero todos son de Frida, miren. Está muy bonita, ¿no? Sí. Demasiado bonito. Ya casi nadie no usa reloj, pero... Está padre. ¿Ese en cuánto lo tienes, perdón? Y fue de 98, ¿no? Sí. No, no, no. Sí está muy bonita, ¿verdad? Sí está muy bonita. Porque aparte de enfrente, ahí es donde... Según yo digo que está negra. Este... Puede ir una fotito, ¿no? La pueden reflejar por una fotito. Y la andamos cargando. Hay muchas cosas. Quisiéramos hacerles uno por uno. La verdad es imposible, chicas. Porque hay miles de cosas. Miren nada más estas. Pero hay cosas que ya, por ejemplo, ya valen $230, pero sí son, este, puerito o así. Esas de $25,000. Ajá. $25,000, $25,000. Más el descuento junto a lesiones salidas. ¿Qué significa? Haz tu cuenta. Haz tu cuenta. Es que, chicas, no sé hacer... No sé hacer este... Espera, a ver. Ay, Dios. Bueno, si me salen los números y no tiene números. Saldría en $15,000. Ah, ¿sí? Sí. Ah, muy bien. Ya lo va a intentar de nuevo. Sí. Sí, dice. Tiene números y... Ya sabes. Entonces pónganle... Mira, aquí le vas a descontar $24,000. Ah, ok. Le descuentan $24,000. Bueno, no a todos. No, o sea, de pobreza hacen su cuenta. Ah, bueno, le van a descontar. Ve, quedan $36,000. Miren, $36,000. Está muy bonita porque es de pareja, chicas. O sea, estamos hablando que como $16,000, $17,000 te viene saliendo cada pulserita, pero ya es una piedra más especial, sinceramente. Miren, esta se ve así como de esta lunar. O sea, parece como piedra volcánica porque, aparte de que pesa, ya se ve como la luna más o menos. Acá, de este lado, vamos a ver. ¿Dónde? ¿Acá atrás o acá? Acá. Es que afuera están las 4 de las 10. Aquí la mayoría sí tienen. Ah, mira. Ah, mira, ahí está. $70,000. Estos mickeys también están muy bonitos. ¿Los mickeys en cuánto están? $60,000. $60,000. Igual le descuentan $24,000 a los cuadrados $60,000. Es que se ve muy bonito, ¿eh? Es un... No lo veo. Ay, espérenme, perdón. Miren. Ah, es un pegazo, ¿no? Pegazo, vale $55,000. Y aquí hay mucha, miren, de varios tejidos, ¿eh? Mucha cadenita, se ven muy bonita. Miren, más gruesas en $50,000, pero están gruesas. Igual les vuelvo a lo mismo. Si cuidan todo esto, la verdad les va a durar bastante tiempo. Mira, ahí hay este. ¿Cómo se llama? ¿Anclas? Anclas. Anclas. Y la verdad les digo que son bien buena onda. Mira, ya venos de Coca-Cola. Estos en cuántas están los de aquí? Eso es de $25,000 menos el descuento. Ok. $25,000 menos el descuento. Ya son, este, con piedra. $15,000 cada. Ajá. Con piedrita y aparte, este, miren. Aquí también hay, a ver. Los llaveros también le me instruen. Ok. Mira, estas bolsitas que son, ¿comitas? Romas, ajá. Mira, esto que es como un taladro. Ay, no sé, o como una pistola, ¿no? Mira, a ver. Ay, un martilleto. Hay herramientitas aquí. Ajá. Y muchos llaveritos. Mira, del lado. Ahí estás. 25. Los llaveros de acá. 25. Mira, ese al lado. Ajá. Está bien brilloso, chicas. ¿Verdad? Todo está bien brilloso. Esta bolsita. Ay, está bien bonita. Mira. A ver, chicas, pareciera que estoy loca, pero a mí me encanta el panda. No, pero no es porque te gusta el panda, así estás loca. Me encanta el panda. No tiene que ver. Me encanta, me encanta. Salvo. Y aquí están los anillos. ¿Nos podemos decir más o menos de los anillos qué precio tienes? Los anillos vienen por números. Vienen del 7 al 12. Es la medida más grande que tenemos. Y es un aproximado de 10 hasta 50 pesos. Hola. También son para caballero. Estos ya con descuento les estarían quedando en 70 pesos. ¡Órale! Estos ya traen descuento, ¿no? Ya. Y esos sí son números grandes porque son para caballero. Y están pesaditos, ¿sí? Miren. Si le andas sacando un ojo a alguien, si le pegas con eso. Este no está tan pesado. Miren. ¿Cómo me voy a comer, la verdad? Como que no hay mi estilo, ¿no? No, no. Con este sí lo vamos sacando un ojo a alguien, mira. Te digo. Te falta la moto. Ay, yo. Ay. Están muy bien, ¿eh? Estos sí están pesados. Mira. Igual como dices, los que vienen en motito, por lo regular son los panes. Y mira, estas son como más delgaditas. Y miren, estos van de los 10 hasta los 50 pesos. Hay unos que son de pareja. Mira, este, tiene una nota musical y un ojito turco. Ah, estos son de pareja. Los de pareja con los pretas. Ah, ¿cuáles son los de pareja? 10 pesos los de pareja, chicas. ¿Con estos? Sí. Ya está ahí un montón. Ah, sí. Mira. Mira. ¿Cuáles son esos anillos? Hay anillos que tenemos los de pareja. Skin y queen, ¿no? Ah. Mírales. ¿Qué hay aquí? Está muy bien, ¿eh? Necesitamos un lobo. Y hay, miren. Hay de plat... Bueno, plateados. Ah, sí. ¿Esta aquí? Sí. Muy bien, ¿no? Hay lagartos. ¿Qué me llevo el pico? No, cocodrilos, ¿no? O lagartos. No sé. Parece lagartos, ¿no? Este es 10. Miren. Miren, hay de corona. Ah, esto está bonita. 10. Este es el que había... Este en cuenta está. Ay, mira. Un solitario. En 15 pesos y dice que... Pregúntale qué es. Forever. ¿Qué es esta? Por siempre te amo. Por siempre te amo. Mmm. Este es muy bonito. No importa que me lleguen por un ojo. Mira. No soy exigente. ¿Qué es esta? No, ¿no? Yo sí. Pero se puede con algo más. No soy exigente. No soy exigente. 10, no. Márido, si llegas con algo más. 7, 6. Pero con lo que llegues... Miren. Siete. Le chiste que lleguen. Miren. Miren, latidos del corazón. 28. 28. Ay, hay muchos bonitos, ¿eh? Aquí está el par. Por allá están los del Padre Nuestro. Estoy escuchando. Miren aquí. Sí, no están de Padre Nuestro. La Argentina se lo ve. ¿Cómo puedo ver este? Sí. Miren. Acá abajo también hay otros. Miren. Y por lo regular están baratos. Ya dijo la chica. De 10. Pero recuerden que los de 10 ya no tienen un 40% de descuento. ¿En 19? ¿Qué precio tiene? Una, no, no. Ah, está bonita. En 10. Está bien bonito. Sí, me sé que... Ya no tiene 100. Sí. Ajá. Sí, porque le deseamos de 10 pesos de ya como que ya... Pero hay de muchos. Miren, esto es como para las nenas quinceañeras. Y hay de varios colorcitos. Y brillan bonito, ¿eh? Esos son 20. Mira esto. Ay, aquí hay mucho más. Con circonia. Pero esos son de pareja, ¿no? 20. ¿O no? Sí. ¿En cuánto están? Esos están en 30. Esos se llevan descuento. 30. ¿Cuál está? Ya viene uno grande y el que... Bueno, el del caballero me imagino que no trae el... Es el largo ya. Y el otro, el solitario, es el de dama. ¿Estás? Cuéntame. Es que Ceci salió que sabe de... No, tampoco, pero es lo más lógico. Los caballeros no usan piedrita. Ay, mira, este es hermoso. ¿Este cuánto está? Esos sí no te sientan. Este sí trae descuento. Pero está bien precioso, chicas. Y también lo hay en rojo. ¡Qué niña! A ver. Me gusta más el otro tornazo. A mí este, ¿verdad? Como que brilla mucho. Estos algunos son en 30, pero este ya trae... No. Ya con el descuento, no. Como 18 pesitos, 15 pesitos. Ay, mira esto. Parecen de Mickey. ¿Qué dicen cuánto están? Algo son 35. Mira, te sale 18 pesos. Está precioso. Está bien muerto, ¿eh? Bueno, mire por si todo lo que brilla. De casualidad no tienes los aretes de clavo. Me gusta. Es de cartier o de... Acá están los de clavo. Pero el arete. Ah, no. No, no. Es el arete de clavo. Miren, los anillos de clavo. Salieron mucho de moda, ¿no? Sí. De hecho, por ahí andan preguntando. Ándale, sí. ¿En cuánto están los de clavo? En 25. 25. Ah, menos el... Ella, bueno. Sí, igual nos mencionan. Ella les va diciendo. Ah, este sí trae descuento. Este ya es precio fijo. Ya es oferta. De hecho, yo traigo un anillito. Que sin haber grabado, la verdad, el señor de aquí no lo regaló. Y yo ando canteta con mi anillito. Miren, estos también son de parejita. Los de parejita, ¿cuántos es de aquí? Mira, esos igual están en 25. Ah, mira. Están muy bonitos. Dices tú, solitario y... Porque el de la amita trae como un brillantito. No, no, trae una piedrita. Y el otro es negro. Ya ves que ahorita se acostumbra ya también dar el anillo de promesa. Cuando son novios. Ay, a mí no me tocó. Y cuando tienes tu primer hijo, te tienen que dar tu anillo también. Ay, marido, ¿qué está pasando? Bueno, no es que la mía fue niña. Por eso, niño, niño. Ah, sí. Sí. Y esa vez sea muy bonito. La cámara yo creo que no lo va a percibir, pero trae unos brillitos. Y trae como un tipo rosario aquí. Sí, no lo percibiré. Sí, no lo percibiré. Está muy pequeño y como brilla. Ajá. Está muy bonito. Bien. Todas estas charolas son día 10 para cada uno. Este de colorcito también se ve bonito y brilla, perdón. Estos traen el Padre Nuestro, pero todos son dorados. Estos traen el Padre Nuestro. De a 10, de a 10, de a 10. De a 10. Pero estos traen un brillito en medio que lo hace bonito. Estos también de a 10. Y ya acabamos de a 10. Y pues ya saben que en cuestión de anillos, pues hay mucha varieta. También, este, miren. Estos están tan bonitos. Estas son como para las quinceañeritas, ¿no? Ajá. No precisamente. Pero sí. No, pues hay gente que le gustan las coronas también. Sí. Así como tú eres obsesionada con el oso. Con el oso. Con el oso. ¿Qué haces siempre? Hay gente que es obsesionada por las coronas. Sí, por algo. Por de hora. Bueno, en lo que vemos este, vengan a ver las puertas de a 10. En este hay que aclarar, chicas, que ya no hay este, ¿cómo se llama? Descuento. Descuento. Pero pues miren, aquí van a encontrar algunas cosas que ya estaban en 25. Pero dejen, nada más pregunto bien para que no. Sí, chicas, nos comenta la chica que esto ya tiene como ofertas de 10 pesos. Lógicamente ya en esto ya no va a haber más descuento. Pero pues miren, si escudriñan bien entre sus cosas. Miren, está uno de parejita en 10 pesitos. Está, por ejemplo, este. O sea, hay muchas cosas realmente, este. Arracaditas de todos tamaños. Arracaditas que se ven muy paletritas. Detrás de este desamenito. Y con sus aretitos ya, ¿ves? Sí. Y 10 pesitos. Miren, hasta estos. Es un llavedito y vale 10 pesitos de mucha. Más que nada porque trae mucha piedrita. Miren. 10 pesitos. 10 pesitos. Esta de piedrita, o sea, que no se hace fea, 10 pesitos. Ay, miren. 10 pesitos. ¿Qué más hay acá? Miren, esta 10 pesitos de ojito. Hasta para el celular. Ah, sí. ¿Te acuerdas que en su tiempo salió este 10 pesito? Miren esto. 10 pesitos. No, eso está bien. ¿De verdad? Las donitas que ya vimos en 25, que están ahorita ahí 10 pesitos. Ay, miren, las estas. Las placas. Le gusta mucho a la gente, ¿eh? Sí, de verdad les gusta mucho. Oye, pero por, bueno, la otra vez estaba viendo un documental, este, que por, que Dios no quiera, lleguemos a tener un accidente, si debemos de traer algo que diga nuestro nombre, teléfono, porque mucha gente tiene accidentes y su familia no sabe hasta que ya pasa mucho tiempo. Entonces nos comentaba, bueno, comentaban en el documental que sí es importante que llevemos como tal, pues, algo en tu cuerpo, porque pues así lo recolectan todo y es más fácil que se comuniquen con nuestras familias. ¿Cómo dices? Ojalá Dios quiera que... Nunca nos pase, pero pues sí, más vale prevenir. Miren, este es un segurito. ¡Un seguro! Pero es una, este... Pues un dije, ¿no? Ajá. ¿Qué más, qué más? Lapiseritas de a 10 pesitos. De además. Y esas son bonitas, miren. ¡Listo! Hay varias cositas. Igual les falta letrerita aquí de a 10 pesitos para... Sí, para que llame más la atención, ¿no? ¿Verdad? Mira, este... Ah, estos son de parejita también, miren. Miren. Se queda uno en el corazón, el otro en el corazón. Sí, muchas cosas. O sea, si le buscan, chicas, si encuentran el cosita. Ah, miren. Ah, esos son de a 10 pesitos, los 10 me gustaban a 10. Sí, qué más, qué más. Llaveros. Por ejemplo, hay quien. De verdad se sorprenden de lo mucho que les gusta este pescado. Ah, sí. De que dice Jesús. Ah, porque es para la religión. Sí, o sea, les gusta bastante. Yo también tenía una clienta que me las pedía en plata. Pero les gustan mucho, mucho. Aretes, tijeras. Y qué padre, porque pues, como dicen, algunos se van adaptando a cosas de algo que te agrada. Sí, sí, se les gusta. Sí, 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 así, así y así. Miren, estos también están muy bonitos. Tienen mucho, son unos prendedores, pero tienen como que mucho brillito. Y de verdad, muchas cosas son muy padres. Miren, por ejemplo, este es muy bonito. Estos tijeras a mí me gustan como para igual un bautizo o algo así los das. En una bolsita, en una cajita. Y está súper bien. ¿Se acuerdan que en Chiara grabamos unas cajitas que están baratas? Bien baratas. Síganos para que vean todo eso. Se lo pierden. Mira la víbora. Se lo pierden. A muchos les gusta la víbora. A una de mis hermanas les gusta la víbora. Miren. Mira, la arracada cuadrada. Sí, son muy bonitas. Está muy padre. Todo está realmente padre, está económico. Y ya por último vamos a pasarles los de las brazaletes. Acuérdate que andino, canina. Estos brazaletes tienen un costo de $105. Ya saben que son así como... Con imán, sí. Y están muy bonitos, sí. Hay unos con alto brillito. ¿Eres también valen igual? Están en $25. Ah, $25, miren. Y están muy bonitos. Es de Pandora. ¿Verdad? ¿Y todos los de acá en $150? Ajá. Hay diferentes. Hay este Cartier. Ajá. Esto es que, que este, perdón. ¿Qué materiales? Sí. ¿Vas a ver también? Sí. Y eso también va a se ver así como... Tipo pobre. Es Cristian. Es Cristian. Es Cristian. Cristian. Ah. Ya, perdonen nuestra pronunciación. Miren. Está bien bonita. Más aparte les cuento. Miren, que son unas cerraduras. ¿Es rodillas? Sí, ¿no? Sí. Sí, hay varias aquí, este... Que son también como de marca, chicas. Ajá. Hay en plata. Cartier. Pues hay varias aquí bonitas. Y pues ya saben, por ejemplo, este... ¿Cómo se llama? Luis Buitón. Perdón, no sé pronunciar, pero pues así. Luis Buitón. Y pues se podría decir que dentro de lo que cabe... O sea, no es todo. Porque hay muchas cosas que van a encontrar aquí. Y pues ya saben que hacen envíos y mínimos de compra. Nada más que sus envíos salen en 358, dijo, ¿no? Ajá. Y pues aquí en esos dos números se los voy a poner abajo en la descripción del video. Están en Colombia número 10, entre Argentina y Brasil, chicas. El local número... Este... 35, 236 y 236B, ¿no? Ok. Y pues tienen un horario de 9 y media. A 5 y media, ¿no? Sí. De 9 de... De 10 de la mañana a 5 y media de la tarde, de lunes a sábado. Ok. Entonces... Ahí en el catálogo nos pueden contactar. Contamos con catálogo por WhatsApp. Ah, ¿en este? Y de preferencia nos regalan mensajito al primero o al segundo número. Estamos para atenderlos en cualquiera de sus... Ah, y este, ¿cómo se llama? Catálogo. Ya les contamos por lo que manejamos. La verdad es que es una gran variedad. Sí. Todo se puede mostrar aquí en la cámara, pero ya por WhatsApp les podemos mandar todo el catálogo. Sí, está súper... La verdad está muy bien. Hay muchas ofertas realmente que valen muchísimo la pena. Hay otras cositas que también no en cualquier lado encontramos. También está muy padre. Y pues aprovechen, menciónennos para que tengan su descuentito. Y nos vemos en otro video. Gracias por su apoyo. Wey, lesiones, chicas. Gracias. 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 Gracias.